Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Tauro, esta semana te dice el universo por medio de los ángeles lo siguiente. Esta será una gran semana de abundancia en donde tú tienes toda la oportunidad de reestructurar tus finanzas, de comenzar a hacer un plan de trabajo para pagar esas deudas. No puedes pagar todo de un solo tajo. Tienes que empezar a hacer una estructura financiera para que puedas ir pagando, liquidando cada una de las deudas. Aprende a hablar, hablar, hacer tratos con las personas y lo más importante que los llegues a cumplir. Esta semana, el ángel de la abundancia te estará bendiciendo tanto en tu economía como en tu hogar, en tu corazón, en cada uno de los ámbitos de tu vida en los que tú te desenvuelvas, con tu familia, amigos, trabajos. Va a ser una semana satisfactoria en donde al final de esta maravillosa semana, el día domingo, el día viernes, vas a sentir que fue una semana productiva, maravillosa, con mucha felicidad, porque este maravilloso ángel de la abundancia te estará acompañando a lo largo de esta semana. Yo te recomiendo que puedas hacer, tomar en tus manos una vela o veladora de color amarilla o dorada. La vas a tomar entre tus manos y vas a decir, yo, nombre y apellido, acepto la ayuda de este maravilloso ángel de la abundancia en mi vida para ayudarme a reestructurar mi economía, que ponga en mí las intenciones, las ideas y las estrategias para que puedas salir adelante prontamente. La vas a encender, la dejas que se consuma y vas a ver cómo esta semana el éxito será tuyo. Vamos ahora a ver qué te dice este maravilloso horóscopo semanal. En el amor te dice el universo que estás pasando por una sensación de vacío, te sientes vacía, vacío, con lo que estás haciendo, lo que estás viviendo. Esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de que tú conozcas y convivas con este ser humano es para que aprendas que realmente necesitas volver a entender qué es el amor, qué es la coquetería, qué es el conquistar a una persona. Tú ya tenías una estructura de conocer a una persona, ligártela, ligártelo, salir y empezar a ser novios. Esta nueva persona que el universo te está dando la oportunidad de conocer va muy despacio, va como a un ritmo normal, pero para ti tú sientes que va despacio, sientes que no hay nada en común, sientes que todo es muy distante, te causa un vacío en lugar de estarte causando alguna emoción positiva o alguna felicidad. Aquí te dice el universo es tu decisión si tú quieres seguir con esos viejos moldes, tú quieres seguir con esas viejas actitudes de que todo sea rápido en las relaciones y no te has dado el tiempo de poder conocer, comprender y entender al ser humano que tienes enfrente de ti. Esta es una gran oportunidad para que en este vacío tú vayas poniendo tu nueva programación de lo que es el amor. Así que permite al universo que actúe en tu vida, tú date la oportunidad de que esto sea algo maravilloso y bueno para ti. Para los que se encuentran casados les dice el universo que de igual manera están llegando a una etapa en donde hay un vacío, en donde no hay un complemento, en donde ya no sientes lo mismo por tu pareja como al principio. Aquí tienes la oportunidad para encender nuevamente la llama de la pasión, la llama del amor. Así que pon la creatividad a que fluya, empieza nuevamente a conquistar a tu pareja. También es muy importante que se sienten y empiecen a platicar cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú quieres, qué es lo que esperas, qué es lo que estás sintiendo el día de hoy en la relación para que todo este vacío que estás sintiendo, bueno pues empiece nuevamente a cubrir y que los cuatro instintos para que una pareja sean felices, que es el instinto material, emocional, social y sexual, estén cubiertos a gran manera cada uno. Si estos instintos no están cubiertos, perdón, empieza a ver este vacío, empieza a ver esta falta de armonía en tu vida. Así que platica con tu pareja, traten de tener una cordialidad, empezar nuevamente a darse la oportunidad de que esta llama del amor empiece a fluir. ¿Esto cómo lo vas a hacer? Yo te invito a que te hagas durante siete días junto con tu pareja un baño de rosas rosas con miel y canela. Vas a poner a hervir agua una vez que haya hervido, vas a vaciar el contenido del pétalo de las rosas, vas a vaciar la canela, un poquito de miel, vas a dejar que unos 20 minutos, después la vas a colar y con esa agua se van a bañar y vas a ver cómo el amor va a comenzar a encender entre ustedes. Así que date esa maravillosa oportunidad. Esto es algo que dejó el eclipse del día 27. Hay un vacío, hay una reestructura en todos los seres humanos. Así que en algunos les pega en la cuestión económica, en otros en la cuestión emocional, en ti te está pegando en la cuestión amorosa. Para los que se encuentran solteros, de igual manera te dice el universo que tú sientes que estás vacío, que estás vacía, que ya no hay otra oportunidad en tu vida. No, lo que tienes que hacer es reestructurarte, ocupar tu tiempo para una mejor alimentación, ocupar tu tiempo para hacerte tus chequeos médicos, para ir con algún nutriólogo, algún especialista en la alimentación, comenzar a hacer ejercicio, un cambio total de vida y de hábitos y vas a ver cómo en cuanto te renueves como ser humano, como persona y como individuo empiezas a adquirir un mayor compromiso de amor contigo mismo y entonces estarás listo para una nueva relación. Esto es lo que les dice el universo en la cuestión del amor. En la cuestión del trabajo les dice este maravilloso universo que vas a comenzar a tomar el control en tu trabajo. Tú eres una persona que sabe realmente lo que tiene que hacer en el horario en el que lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Así que te dice el universo que esta semana estarás tomando nuevamente el control de tu trabajo, el control de las personas que tú tienes a cargo únicamente tienes que estar bien decidido y decidida hasta dónde quieres llegar en esa empresa y vas a ver que con el favor de tu poder superior esto se va a lograr al final de esta semana. Va a haber algún ascenso, va a haber alguna propuesta de algún puesto mejor, va a llegar a alguna satisfacción y va a ser el triunfo, va a ser el logro de todo lo que tú has estado trabajando todos estos meses y estas semanas. ¿Ok? Los que tienen negocio les dice el universo que ha llegado el momento de que tomes el control de tu negocio. Tú eres el dueño, tú eres el que estructuró esa idea, en algún momento fue un sueño, ahora es una realidad, vive en tu realidad. No creas que porque tienes un negocio y porque eres el dueño y porque tú eres el que da las órdenes te puedes dar la gran vida y descuidar el negocio porque al final del día tú crees que tus encargados, tú crees que tu equipo de trabajo van a cuidar como si fueran, van a cuidar el negocio como si fueran de ellos y ojo, esto no es así. Si tú no cuidas tu negocio, nadie le va a dar ese amor, esa energía que necesita ese sueño que hoy es tuyo, es tu realidad. Así que toma nuevamente el control, las riendas de tu negocio y vas a ver cómo el éxito llega para esta maravillosa semana. Para los que no tienen trabajo, les dice el universo que empieces a tomar el control de tus emociones y que decidas realmente qué es lo que tú quieres hacer porque tú sales a buscar trabajo con rogándole a Dios no encontrar. Así decía, así decían aquí en México, así se dice, tú sales a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrar. Entonces, tú debes de saber bien y debes de tener claro qué es lo que quieres. No vas a llegar a un puesto gerencial inmediatamente. Tienes que mostrar un poco de humildad porque esto también te está dando la oportunidad de agradecer y darte cuenta que cuando tienes algo principalmente un trabajo lo debes de valorar porque antes no lo hacías. Así que hoy vas a valorar y aprender lo que tú tienes y lo que el universo te está dando. Así que date la oportunidad de comenzar con esa humildad y aceptar lo primero que llegue a tu camino. En general te dice el universo que vas muy bien, eres una persona que está entendiendo, comprendiendo cuál es el ritmo de su vida a partir de ahora y quieres entrelazar con todo lo que haya a tu alrededor y esto te va a ayudar mucho a que tengas éxito y prosperidad. Te dice que tú quieres estar conectado con el universo, con la tierra y así va a ser a lo largo de esta semana. Hazte los baños que te acabo de comentar y vas a ver cómo esta semana vas a terminar uniéndote a la energía del universo y a la energía de la tierra. En tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el martes, tu número es el 101 y el color que te va a ayudar a que estés conectado en el cielo y en la tierra es el color azul y café en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.